Se conoció un nuevo caso de explotación sexual a una menor de edad en Cali. El hecho involucra a un hombre de 54 años quien fue capturado. Carmen Alicia Sarmiento Mora, muy buenos días. Carmen, cuéntenos qué fue lo que pasó. Pues justamente eso, Los Ángeles, que este hombre de 54 años de edad fue sorprendido en flagrancia, sosteniendo relaciones sexuales con una menor de edad de 15 años, para ser más precisos, y se encontraban en el interior de una residencia. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali aquí nos da el reporte de lo que sucedió con este sujeto que ya está siendo judicializado por parte de un juez de control de garantías. Al interior de una residencia se captura en flagrancia por explotación sexual comercial de persona menor de 18 años a un hombre de 54 años, quien se encontraba al interior de esta residencia con una menor de 15 años. De manera inmediata se activa la ruta de protección con el grupo de infancia y adolescencia para el restablecimiento de los derechos de esta menor. Hay que señalar que el establecimiento donde fue sorprendido este hombre con la menor de edad fue clausurado por las autoridades. Una recomendación, se anuncian lluvias continuas durante las próximas 18 horas, así que, como dice el exsecretario Rodrigo Zamorano, primeros respondientes a prepararnos para estas lluvias continuas. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora, este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días.